buenos días pues tengo niños malos en la casa ahorita todos están malitos en la casa empezó Avery y luego Gerardito ando malito también Len trae moquitos y pues ahorita le dije ya le hice su deseo pero no quiere comer así que le voy a llevar un juguito un puré de manzana y pues el bote por si trae ganas de vomitar porque no se mira muy bien mi chaparro vamos a ir a la Walmart ahorita vamos a ir a comprar cosas para los para la comida de la cena de navidad y el chaparrito tiene como 6 dólares en su alcance y así que se va a comprar un juguete you should buy a Nerf gun Avery salió temprano a hora de trabajo porque no había trabajo así que vamos a aprovechar y ir porque los niños andan malos y así pues no los sacamos tan tarde porque de todas maneras vamos a tener que salir a comprar esto y pues a ver qué agarramos, vamos a tratar de dar lo más que se pueda para que no se nos olvide no tener que volver a salir otra vez pero pues ya saben, siempre se nos olvida así que voy a ver si puedo grabar, siempre se me olvida grabar cuando estamos en la tienda eres bien raro pero que tengo lipstick en los dientes yes, you do andamos en la barba buscándole el toy a Gerardito porque tiene su money les voy a mostrar un poquito de las compras que hice para lo de la cena navideña también voy a decirles lo que vamos a estar haciendo y esto y pues esas son las cositas que compré pues agarramos platos para la cena para no andar lave y lave platos también todo esto que es un termómetro para bañar el pavo para inyectarlo no sé si lo voy a inyectar las bolsas y los trastes para poner lo que es el pavo luego lo que son chicharitos lechuga dos tipos de lechuga agarré lo que son tomatitos de estos porque me encantan para la ensalada limón crema agria zanahorias pimiento rojo tomates regulares tocino agarré estos panes porque son los que le gustan a Avery son congelados luego las cherries para el jamón crema de de ah hongos piña eso no es para la cena pero pues es un un coffee creamer el líquido para el café la cremura luego queso crema lo que es también la crema heavy cream para echarle también a la receta vainilla agarré lo que son como se llaman estos ah se me olvidó nueces no me acuerdo el nombre ah ahí me corrigen disculpen también agarré cranberries pero quiero hacer una salsita el butterball de turkey el pavito y un jamón también ese de de doble doble glaseado de azúcar morena agarré lo que son estas hojitas de time no me acuerdo como se llaman estos en español ni siquiera a lo mejor ni siquiera sé como se llaman pero agarré esto agarré lo que es carne molida dos paquetitos ajos harina cilantro estas papas dulces que vamos a hacer una receta que me encantó que hizo papá de azúcar azúcar ándale cebollas y pues huevos para la semana para la cena vamos a hacer lo que es pavo vamos a hacer jamón el las papas gratinadas con queso también una cacerola de papadulce lo que lo que es el papadulce vamos a hacer una cacerola cacerola de ejotes con cebolla francés encima y pues creo que la ensalada creo que es todo lo que vamos a estar haciendo es mucho cocinar y todo pero pues es mi primera vez a ver como me sale la verdad estoy un poquito nerviosa porque nunca he hecho pavo he hecho el jamón pero el pavo pues nunca me me ha animado a hacerlo así que está un poquito como que a ver qué tal nos va ahorita ahora me voy a guardar todo porque si no se me va a echar a perder y ahora sí ya valió está muy chulo y pues ahorita ya Gerarito se anda sintiendo un poquito mejor ya la cheque la temperatura ya la tiene de plano bajita así que ya a gusto y qué es esto ahorita ando aquí recogiendo la casa nada más que ando tan cansada tengo un sueño anoche me levanté dos veces a checarlo una porque le tocara mi vecina y la otra nada más para ver cómo traer la temperatura y luego me levanté temprano hace algunas hacerle desayuno pero no quiso desayunar así que ando súper cansada pero no he tomado siesta porque estoy recogiendo un poquito la casa me faltaba ya saben lo que siempre es la ropa odio doblar la ropa porque si no la doblas ahí se queda todo el cochinero y luego es muchísima la dejas ahí y se acumula así que me puse a hacer eso para que no me pasara y pues ando súper cansada ahorita ya pensé que me iba a quedar sin pañales porque estos no se habían secado pero ya están secos ya los rellené ando rellenando los pañales aprovechando que el link está dormido es cuando aprovecho así que pues dar una recogidita y dejar todo ya listo para el ratito que se levanta porque ya se levanta y puedo hacer cosas pero aún no me puedo agachar mucho así como si estuviera embarazada otra vez como que no no puedo hacer muchas cosas y pues aprovecho ahorita y pues estar checando a Gerarito ya en un ratito más y me pensé que en una hora y media le toca la medicina otra vez y a ver cómo sigue y si ya la mañana vuelve a amanecer así malo me lo voy a llevar al doctor para antes de que sea más cerca del 24 porque si no ya la van nos va a ver y no sé si ayer les enseñé el proyecto que estábamos haciendo la verdad quedó padrísimo me gustó bastante así es como se mira este es el que nos hicimos Avery y yo y pues Gerarito yo voy a pintar la tabla y se mira así yo pienso que se mira padre a lo mejor si tuviera un fondo blanco resaltaría un poquito más pero pues sí me gustó bastante y pues nos tomó como cinco o seis horas de hacerlo porque estábamos acá en el cafecito y que platicando escuchando música de navidad así que nos tomó bastantito pero yo pienso que nos quedó nos quedó bien para hacer el experimento que traíamos que traía en mente la mami que traía y de el 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 lo el 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 Hola Reyna, mira, mira Estaba jugando con el juguete Creo que le gusta bastante y lo tenía agarrado Nomás que ahorita que estaba grabando Dije, ay pues no lo quiere dejar ir y miren Ya lo dejó yo para que no vende quejando ¿Cómo papi? Ojita, tú estoy Tu juguete Tu juguete papás Se le queda viendo nomás Y se emociona Cuando lo va a agarrar I only have To wait To Wait, I don't want To wait To wait And We have to No Buenos días Pues tengo niños malos en la casa Los niños Están enfermitos Y pues ayer Gerardito De plano no se sentía nada bien Pero ahora gracias a Dios ya amanece mejor Ya quiso desayunar Aquí anda Ahí anda Anda desayunando Y pues ahorita voy a hacer desayuno también para mí Len sigue dormidito Y pues voy a aprovechar para desayunar Ya no recogí de aquí Porque Pues de ayer no alcancé No terminé Y Pero yo pienso que Voy a desayunar A lo mejor voy a ir a hacer unos videitos Porque los ocupo a poner ya estoy en tareas del 20 Me ocupo a ponerlos antes de navidad Siempre ando a las carreras Porque por una cosa u otra ando siempre haciendo mil y un cosas Se me olvida que los ocupo a subirlos con tiempo Así como que hay Sí, grábame la boca nomás Así que voy a hacer el desayuno Y voy a ir a hacer eso Yo pienso para Tenerlos listos Y Ay, a mí también me anda doliendo en la garganta Qué mala onda que ya me va a enfermar tan bien No me gusta estar enferma junto con los niños Porque Pues Imagínense ellos malos y yo mala Y ahora sé quién Ahora sé quién me ayuda Quién podrá ayudarme Como decía el chapulino acá Pero sí Ahora se me quita a mí también Pues como que no se le Como que puedo pasarle las defensas a Len, ¿no? Es lo que dicen que cuando das pecho Le das las defensas y estás malita Pues con eso Con eso es mi consolación De que de Pérez le va a pasar a mis defensas A pesar de que ya está malita Good morning Good morning Good morning Good morning How are you doing? Oh, ya sé Hi I like your clothes Look at that Mi chulo Yes, me gusta tu ropita Mi amore Pues quiero grabar un audio Pero le voy a dar de comer En lo que lo hago Aquí ya tengo ya todo prácticamente listo Y a ver si me deja Si escuchan En los videos En mis próximos videos Es porque este chaparrito quería ser parte también del audio Ando editando Y miren Ese no es el video, eso es nomás estoy grabando Le voy a poner otra foto Miren lo que está haciendo mi computadora Por Dios No sé si lo alcanzan a ver No sé siquiera se lo estoy grabando Ahí está La bolita Está cargándose Así como que Ándale, tengo que grabar Porque el bebé está comiendo Si no, no me va a dar mucho tiempo Y es como cinco minutitos Así que Me ocupo pura Andamos haciendo tarea No, pero esa es la B Andamos haciendo tarea Ahorita mi amor Así que andamos practicando Encontramos este libro en Target Ya tiene rato que lo encontramos Pero hemos estado haciendo páginas de aquí y allá Así que lo estamos utilizando ahorita Para avanzar un poquito más Vamos a hacer manualidades Ok mi amor Pero ahorita está haciendo su actividad Yo estoy haciendo la mía Y pues yo iba a hacer la de él Y ahorita Nomás nos falta que Lenga haga sus actividades también aquí Oh Dios I didn't know that was going to happen I didn't know that was going to happen I didn't know that was going to happen No, no, no No crying Stop kicking No, 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 no No more kicking Hey, hey No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no crying No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Pero ahorita ya está dormido Y pues ando checando la temperatura En lo que andamos viendo la película Y pues yo pienso que ya nos vamos a dormir Gracias por vernos Nos vemos mañana Adiós Gracias.